Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. El tema que quiero tocar hoy, el tema que quiero tocar hoy es el tema suyo y mío. El tema de la sociedad, el tema del periodismo. Su tema como integrante de esta sociedad, mi tema como periodista. Pero también, inclúyame a mí en la sociedad en la que usted está metido. Una sociedad que está confundida y que ha tomado un camino por la que en cierto modo la van obligados. A ver cómo podría llamarse la columna de hoy, titularse. Y se va a titular, somos periodistas, no representantes. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad tenía tres caminos, por ejemplo, para seguir. A ver, digamos que en un momento determinado para hacer una denuncia iba a la comisaría, para buscar justicia iba a los jueces, para buscar una solución a los problemas de esta sociedad, iba a los funcionarios que votaba para que les busquen la solución a los problemas y poder vivir en una sociedad ordenada. Como se fue perdiendo todo esto y ya la sociedad no cree más en la comisaría, porque dicen que la denuncia no tiene repercusiones, a veces no la toman, y a veces hasta desconfían de la comisaría. También llegaron a desconfiar de la justicia, porque o no se hace justicia o la justicia llega tarde. Y como tampoco encontraban soluciones en los políticos que votaban y ponían como funcionarios, empezó a tomar por un atajo que se fue brindando, que era ir a los medios de comunicación. Estos medios de comunicación empezaron a tomar algunos de los temas y como los medios de comunicación lo magnifican y lo mediatizan, lo que aparecía como un tema, encontraba soluciones. ¿Por qué? Porque en Brance, por ejemplo, multiplica por miles. Usted va a la radio, un canal de televisión, publica en un diario un problema, multiplica por miles el sábado, por la tarde o cualquier otro día de la semana. En el orden nacional, el problema pasa a multiplicarse por millones. Como esto se magnifica y se mediatiza, las autoridades, apretadas por esa presión periodística y mediática, tomaban medidas, buscaban las soluciones y quien iba a los medios conseguía solucionar su problema. Entonces la sociedad empezó a confundirse y a creer que el periodista es el representante y el vocero de cada uno de los problemas de la sociedad. Y no es así de ninguna manera. Mire, hace pocos días me llamó una señora, por ejemplo, hoy una señora, me llamó una señora hoy a la mañana a la radio y me dice, Graci, ¿por qué no se habla de la droga? Primer cosa, de la droga se habla en Brance. No hablaremos lo que la señora quiere, pero se habla de la droga. Segunda cosa, me decía, ¿por qué estos temas no se hablan? Sí se hablan. Y porque a mi vecina le traen a la hija drogada. Señora, ¿y qué quiere que haga yo? Y no, pero hay que hablar de estas cosas. No, no hay que hablar de esas cosas. Esas cosas, en todo caso, si usted las ve, señora integrante de nuestra comunidad, las tiene que denunciar y tomará cuenta la justicia. No es el periodista el que le tiene que creer a cada uno de los que viene a decir que el hijo de determinada familia lo lleva drogado a la madrugada. ¿Cuál es el tema para que lo traque el periodismo? Es decir, ¿por qué tengo que creerle yo a la señora que a lo mejor lo que me está diciendo es verdad como a lo mejor lo que me está diciendo es mentira? ¿Por qué esa señora se enoja conmigo o llama a otro periodista y lo trata de la misma manera? ¿Por qué hoy en el foro, con los que no me meto y además respeto muchísimo, profundamente lo respeto, pero lo tomo como disparador? Alguien dice, alguien que firma como, bueno, no importa cómo firma, en el foro, dice, gracias, ¿qué le pasa a usted también que no habla del tema de salud? ¿Por qué no habla del tema de salud? ¿Lo callaron? ¿Cómo me callaron? No me callaron, no me callan. Lo que le quiero contar al que está pretendiendo que yo siga con el tema de salud es que lo paré durante un tiempo por una cuestión lógica, normal, de cambio de funcionario, de cambio de estrategias de gobierno, con un intendente covalesciente y en un estado extremadamente grave, y que voy a continuarlo en el momento que deba continuarlo y que lo voy a seguir el tema. Pero lo voy a seguir, no cuando la sociedad quiera que yo lo siga, no cuando me llamen por teléfono o le pongan en el foro para presionarme a que yo lo siga, lo voy a seguir cuando esté absolutamente convencido de que el tema lo voy a seguir y estoy consustanciado con que hay que seguirlo en ese momento. Porque el periodista, le repito, para tocar un tema, como tiene nombre y apellido y tiene un prestigio que es jugarse, el mío tiene 39 años de prestigio o no prestigio, pero son 39 años ininterrumpidos en branch. En el año que viene voy a cumplir 40. Yo prefiero criticarlo a usted y saber que usted está en contra ahora de mí, aún en un 80%, a mentirle a usted con relación a lo que yo pienso. Y yo creo que la sociedad argentina no está correctamente actuando. En primer lugar, no está porque pide tránsito parejo, tránsito como la gente y anda como loco. Porque pide sociedad limpia y es mugrienta por donde se lo mire. Por todos lados. Ahora, esta misma sociedad es la que se llama al periodismo para que digan que hay que hablar sobre qué limpia debe estar la ciudad. La sociedad quiere libertad de expresión, pero ya no le alcanza con que los medios, que en Branson los hay, y muchos por suerte y gracias a Dios, le abran el micrófono y se puedan expresar. Ahora lo que quieren es una libertad de expresión, donde yo le digo al periodista qué es lo que quiero que diga, y él lo dice por mí. No es la función del periodista. El periodista no es, en primer lugar, y chavacanamente, alcahuete de nadie. Y el periodista tampoco es representante. El periodista puede tomar algunos de los temas presentados, correctamente presentados, educadamente presentados, y cuando el periodista está convencido que ese tema es razonable, lo investiga, está consustanciado con el tema, y sabe que no va a tener problemas judiciales porque tiene elementos como para demostrar la verdad de lo que está exponiendo, tocará ese tema. De lo contrario, no tiene por qué tocarlo. Alguien que le cobra la multa porque andaba sin el casco, no tiene ningún derecho a llamarme por teléfono a la radio, ni siquiera debiera hacerlo, para pedir que la policía, en vez de cobrarle la multa a los que no tienen casco, vaya a agarrar a los ladrones. ¿Pero cómo van a pedir eso? La policía tiene que ir a agarrar a los ladrones, y también cobrarle la multa de que no tiene casco, porque la ley lo indica. Y si alguno fue tomado por la policía y le cobraron una multa por no tener casco, ¿cómo me van a llamar a mí para que yo hable y critique a la policía sobre que cobró una multa porque le falta el casco? Es decir, a ver, la libertad de expresión debe existir. La libertad de expresión la debemos conseguir. Lucho permanentemente, quiero esta nueva ley que se quiere poner de manifiesto y que se quiere implementar para que haya mayor diversidad de expresión. Pero la libertad de expresión también indica que cada uno asuma su responsabilidad en la sociedad en la que vive. Y no pedirle al periodista que el periodista sea su vocero, que diga lo que la sociedad quiere, que se exprese de la manera que la sociedad quiere, que lo haga en el momento que el que llama telefónicamente quiere, y que en definitiva se convierta en un vocero de la gente. Porque eso no es la función del periodismo. La función del periodismo es una función noble que debe velar por una sociedad mucho más justa, mucho más seria, mucho más responsable. Pero para eso, lo que tiene que hacer el periodista es hablar con criterio, es hablar con honestidad, es hablar sin responder a ningún tipo de intereses, y es mencionar y criticar o hablar bien, criticar también está bien porque se puede criticar o mal o bien, criticar o hablar bien de las cosas que le parecen. Pero siempre en forma consustanciada y analizando perfectamente qué es lo que dice. Por eso digo, para ir al principio, estamos en una sociedad muy hipócrita, una sociedad que pide todo a los demás y que casi no aporta nada en función propia. Cuando hablo de esa sociedad, hablo de usted, pero sepa que cuando hablo de usted como integrante de la sociedad, hablo de mí, integrante de la misma sociedad, y hablo de mi familia, que también integra la misma sociedad, y que comete exactamente los mismos errores que comete usted porque la sociedad suya, la de mi familia y la mía, la integramos todos, con defectos y con virtudes. Ahora digo, esta sociedad hipócrita en la que vivimos, donde pedimos todos, donde exigimos todo, donde le pedimos todos a los demás y no aportamos nada en forma individual, esta sociedad debe cambiar. Y usted tiene que hacer mucho para cambiar. No pedirle al periodismo que trate los temas que a usted le parece son los temas más importantes. Porque a lo mejor lo que a usted le parece como más importante al periodista no le parece como más importante y no tiene por qué cubrirlo. Por lo tanto, repito, somos periodistas, no somos representantes de nadie. Hasta la próxima, gracias.